¡BRAVO! Señoras y señores, Señor F, acaba de abrir las puertas de este garaje musical. ¿Cómo están? Bienvenidos muchachos por acá, por favor. Muchas gracias. Pasen a su casa, pasen a su sofá. Me siento en casa, nos sentimos en casa aquí. Uno en la casa tiene un sofá viejo, pero este está nuevo, entonces tranquilos. Está cómodo, tiene un gato o un perro que de pronto ya lo haya empezado como a... O sea, lo están estrenando prácticamente. Excelente. Estamos nada más y nada menos que con Ipef, ¿cierto? Yo soy Ipef y él es Jay Fuego. Jay Fuego y su DJ, por favor, presenten al DJ. ¡Dartian DJ en la consola! Hola, 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 mucho gusto. Todo un maestro de bello, nosotros somos todos de bello. Y bueno, puro fuego para ti. Reggae, danza, R&B, todo urbano. Eso estoy notando porque hay una mezcla muy interesante, una apuesta. En tres minutos hay por ahí cinco o seis géneros musicales que combinan muy bien, obviamente, porque a veces a uno un salpicón no le gusta, pero ustedes tienen esa calidad musical. Hablemos un poco de esos inicios. ¿Cómo fueron esos inicios y qué líneas musicales comenzaron ustedes planteándose antes de esta carrera y esta trayectoria? Pues nosotros comenzamos hace tres, cuatro años atrás, cuatro años atrás aproximadamente, queriendo hacer música para las mamacitas. Esa fue la primera premisa. ¿Cierto? Sí, Esteban me llega y me dice como, papi, qué rico hacer guitarra, piensas en mí, por ahí hay un tema muy bueno que les gusta, ya sacamos, le empezamos a darle, y empezamos a darle, la gente le gustó, concursos, dos concursos, dos campeones. Entonces era muy charro, porque en la primera ronda de un concurso nos vieron a todos instrumentales y ya en la segunda ronda todo mundo se empezó a borrar tratando de llevar qué saxofonista, qué trombonista, qué tan. Y bueno, y eso afortunadamente nos sacó campeones. Entonces es eso, es como la instrumentalidad siempre presente ahí, porque realmente las pistas de Señor F tiene eso. Y comenzar a tejer eso, de comenzar a experimentar también géneros, me imagino que no solamente les gusta el urbano, pues el reggaetón o el dancehall. ¿Hay otro gusto por ahí misterioso? ¿O un pecado culposo que llaman? Sí, o sea, así como lo comentó el socio, Señor F nace del acústico. El tropicombo. Sí. ¿A Dios? Pero ese no es justo culposo. claro, nace de lo acústico, nace de la guitarra, de la percusión, ¿cierto? Entonces, esos instrumentos son utilizados en demasiadas músicas, por demasiados géneros y demasiados artistas. Entonces, el solo hecho de utilizarlos nos nutre demasiado, ¿cierto? Y nos hace obviamente compenetrarnos ya con los géneros que a nosotros nos gusta. Obviamente está el urbano, está el reggae, también hay salsa aquí, ¿cierto? Hace poquito escucharon Rompecaderas, un reggaetón que trae también sus bases de funk y electrónica. Y eso es lo que siempre propone Señor F, una fusión constante y un rediseño. Bueno, de esa fusión, ¿ustedes comenzaron? ¿Hay más gente en el grupo? ¿Siempre fueron los dos? ¿Siempre fue la idea de uno? ¿Cómo se conformó? Comienza, de hecho, nuestro primer guitarrista fue El Bicho de Margarita Siempre Viva, le mando un saludo. Y ese parcero, bueno, empezamos dándole, y éramos nosotros tres, yo tocaba la percusión y cantaba también, ya luego conocimos al Sony, que también es de Bello, que es un muy buen productor que trabaja con Ocoyajema, aquí, todos estos manes, y empezamos a producir todo esto que van a escuchar hoy y bueno, nos gusta muchísimo darle a eso, como que haya esa fusión entre los instrumentos, lo comercial, que la gente le guste, que la gente lo baile, y el fuego, claro que sí. Bueno, a pesar de toda esta fusión, la gente como lo toma, por ejemplo, si se han presentado en los bailes, ¿cómo han visto esa reacción de la gente? Como que, pero me cambiaron aquí el ritmo, pero estaba bailando así, ¿cómo ha sido esa experiencia? Es muy interesante porque precisamente, señor F, es el fuego, ¿cierto? Siempre lo decimos, y el fuego es adaptable a todo el mundo, ¿cierto? Se le comparte a todos. Hemos compartido con la verdad, personas de todas las edades, en todos los eventos, que 15, matrimonios, discotecas, a medianoche, y hemos logrado, obviamente, preparar un show para cada momento, y a la gente la orden le ha gustado, porque es algo, como lo decía el socio, algo comercial, lo importante es que le guste a ustedes, que les guste a esas mamacitas, que nos ven en todas estas cámaras, y a los parceros. Lo que dice, es muy importante porque cuando nosotros estábamos en lobby, discoteca en Buenos Aires, uno decía como, mira, todo el mundo se está presentando con pistas súper potentes, y nosotros vamos a estar con una guitarrita y un cajón peruano, pero siempre desde el principio, donde lleguemos, de una la misma energía, quizás, las ganas de hacer las cosas bien, y las ganas de tirar buena música, de una la gente termina contagiándose. Arrancamos con el rompecabezas. Rompecadera. Rompecadera. Sí. Por acá me lo pusieron, me dice que rompecabezas. No, no hay problema. No, no hay problema rompecabezas ahorita, precisamente para aclarar ese. Un poco de humor, no importa. Pero, en este caso, el mensaje también de las letras, tiene una combinación de ritmo, pero, ¿cuál es ese mensaje que ustedes también llevan a través de sus letras, obviamente? Yo creo que el señor F siempre está representando esas superaciones, esas ganas de crecer y salir adelante. Y eso está presente en cada una de nuestras letras. Obviamente, con el fin de que todos estemos comunicados y les guste a todas las personas, tratamos, obviamente, de darnos un poco de nosotros con un poco de las letras que ahora mismo se están generando. Entonces, incluimos la sensualidad que ya nos ha llegado a nosotros, a nuestras vidas, la sexualidad también en las canciones. También hay despecho por ahí, no te faltó nada. También es un tema que es despechado. Te encantas un poco como, ¿a usted le gusta que yo me porte mal? Y sin embargo, me deja. Eso es un poco de despecho. Bueno, hablemos precisamente de cómo va y cómo está el género en estos momentos. Un género, hombre, que uno dice que amateur, esta vuelta no es amateur, realmente. No tuviéramos estrellas como, artistas reconocidos como J Balvin, Maluma, y otros que van por ahí, pues también en la carrera, que han comenzado como productores también, como Fate, por ejemplo, que se lanzó el charco y que le ha ido bien al muchacho. ¿Ustedes cómo creen que está en ese recambio también? Porque ya hay que hablar de recambio de artistas. Ustedes también tienen que estar allá, en esos niveles. Claro, hay que tener claro, valga la redundancia, que hay mucha gente que viene trabajando hace mucho tiempo. Nosotros llevamos cuatro años, pero yo en el rock llevo diez. Entonces, es un trabajo constante. Ahora el mercado y el género pide cosas muy exigentes, cosas que realmente sean muy pegajosas para las personas y cosas que les haga volar la cabeza. Por eso nosotros con Señor F queremos marcar diferencia en ese sentido. Sí, por ese lado me parece importante, porque pues finalmente, aunque es un género que está estipulado, que es de cierta manera, ustedes son los encargados de sonar diferente y como todo producto en el mercado, mostrarse por un lado que sea agradable y gustoso también a un público dirigido. ¿Cómo es el proceso también de grabación? ¿Cómo hacen ustedes para que puedan hacer una canción? ¿Vamos con esta pista primero? ¿O buscan el ritmo, los beats, el dembow? Bueno, ¿cómo es este proceso? Pues el proceso siempre sale de este dúo, ¿cierto? J.Fuego y Pipef de la creación de canciones. Siempre vamos a una mesa de trabajo donde mostramos varias ideas musicales, escogemos las que nos gusten, las que tengan la letra que esté interpretando a la hora, porque hay que respetar la música que está sonando ahora y la que sonó antes también como la que vendrá, ¿cierto? Escogemos, seleccionamos la canción y vamos donde el Sony, ¿cierto? Y incluimos a otros personajes. Pero sí, Pipef, qué pena lo interrumpo, estaba diciéndolo un poco como en el proceso de la grabación, pero antes, esto como él dijo, sale de la cabeza en otros dos, en un parche, melodías que van y vienen, hay canciones que nosotros tenemos por ahí 80 canciones en el repertorio propias pendientes de grabar. Ah, juega, no, ya hay una carrera ahí. Y bueno, pues ahí también hay buenas noticias recientes ahí con el manejo de Señor F, entonces vamos, estamos muy contentos por todo esto. Entonces el tema es, muchas veces las canciones que están más atrás, no necesariamente son las que tienen que ser grabadas ahora mismo, muchas veces la melodía sale en el momento y sale potente, por ejemplo, suena rico, empezó, este mal empezó a hacer, oye baby, todo eso suena rico, yo empecé a quejarme, ah, 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 na, na, ah, y así nació, ya después fuimos Sonic, ay marica, eso está duro, y se fue. Eso está muy bien, eso está muy bien. La percepción que tienen los amigos, ese núcleo familiar y ese primer núcleo de sus carreras cuando comienzan pues como a ejercer, a darse a conocer también, a llenar discotecas, eventos, ¿cómo fue esa primera, esas primeras palabras y consejos también? Full apoyo. Siempre, siempre hemos tenido el apoyo y sabes que el señor F tiene la F que significa familia, ¿cierto? Es una familia que siempre está con nosotros, que siempre está dándonos el fuego también de ida y de vuelta, ¿cierto? Y siempre se lo disfrutan, entonces creo que la gente siempre nos ha acompañado desde el principio. ¿Dónde hemos estado? Hemos estado en Jericó, hemos estado en el Peñol, en Guatapé, en la Ceja, en Caldas, en Bello, obviamente, en muchas partes. Lo que Pipe dice es importante de la familia, es porque señor F finalmente el nombre es, nosotros consideramos que tenemos en este momento una etapa de madurez en la vida, entonces el señor ahí, porque nos vimos en el momento como, bueno, somos un dúo, ¿cómo nos vamos a llamar? Yo no quiero que sea tal y tal. Y ya estamos grandes. Y ya estamos grandes, entonces vamos a darle algo, el señor internacional y la F, porque la familia, el flow, el fuego, la fiesta, todo. Si me entiendes, entonces realmente es que cada persona se sienta un señor F, porque hay letras de superación, hay letras de un montón de cosas y lo que se viene. Claro, me imagino. Vamos a decir que se lo van a bachilar. El significado también de puro fuego, ese de donde, puro fuego para ti, puro fuego para ti. A ver, ¿cómo explican ustedes ese fuego? Pues, fuera de los ritmos que obviamente prenden cualquier cosa. Preciso, el fuego es la pasión, ¿sí o qué? Es la pasión que te enciende en la fiesta, es la pasión que te incita a levantarte, a dártelo con todo. está adentro, está adentro. Entonces yo te empiezo a cantar acá, a movete, y usted se empieza a mover. ¿El fuego dónde está? ¿En el ritmo o en usted? En voz, porque vas a empezar a sentirlo. Entonces el señor F es puro fuego para ti, ritmos para que usted lo sienta ahí. Baile como tú quieras. No, así es. Está buenísimo, me gusta mucho esa idea. Señoras y señores, yo me quisiera quedar conversando con ustedes más, pues, porque realmente hay historias, detrás de cada canción hay una historia, un artista también increíble, pero hablemos de su último lanzamiento, lo más reciente que está sonando en estos momentos, que es Suena Rico también. ¿Qué podemos decir de esa mientras se van preparando para interpretarla y que se la gocen nuestros televidentes del garaje? 11 de diciembre la sacamos, 11 de diciembre. Eso está encendido en las calles, les ha gustado mucho. Ha gustado muchísimo. Un saludo a todo el equipo, Juliás, Rever, Ana Isabel Duque, que es una dura, Pepa Music, que estuvo ahí en el arte, Checho Agudelo, Adrián Aldana, Julio César, un montón de gente que sacó un producto muy bueno y que realmente, como te digo, nos han empezado a llegar muy buenas noticias, se han abierto muchas puertas por ese producto que realmente lleva bastante tiempo pensándose y trabajándose y aquí está. ¡Oh! 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 ¡Oh!